¡Ay, voy a ayudarte! ¡Espérate! ¡Vete! ¡Espera! ¡Ah, gracias! ¡No puede ser! ¡Acá viene! ¡Me voy a matar! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Acá venimos! ¡Toda encarga! ¡No nos vamos a encargar! ¡Ya encárgate de eso! ¡Yo me encargo de esto! ¡Está bien! ¡Ay, te voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Mete para atrás! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué divertido fue eso! ¡Ah, muy bien, panita! ¿Eh? Escuchamos que habías venido o, mejor dicho, desinfectado. Así que vinimos todos exacto. ¡Ja, ja! ¡Muy buena! ¡Ja, ja! Acá vinieron los amigos. ¿Eh? Bueno. ¿Un choque de bros? ¡Está bien! ¡Ja, ja! ¡Mejores amigos! ¡Por siempre, por siempre, por siempre!